Música Esta noche bailaremos con el ritmo de la pompa Quiero ver tu cinturita y meteando bien las pompas Todo el mundo está bailando, se ha creado una moda Si no toques este ritmo yo voy a besar y ahora Manos, manos arriba, manos, manos arriba Manos, manos arriba, manos, manos arriba Y manos, manos arriba, manos, manos arriba Manos, manos arriba, manos, manos arriba Quiero ver, son los hombres, son los hombres con las pompas Una mano hacia arriba y una otra y una pompa Las mujeres aplaudiendo con las manos en el cielo Y los hombres se preparan, tienen que bailar así Mueve las pompas Para abajo, abajo, hombre, para arriba, arriba, hombre Para abajo, abajo, hombre, para arriba, arriba, hombre Para atrás, 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 para atrás, atrás, para atrás, atrás, para atrás, atrás, atrás Y ahora vienen las mujeres moviéndome con las pompas Una mano hacia arriba y la otra y una pompa Solo hombres aplaudiendo con las manos en el cielo Las mujeres se preparan, tienen que ganarle a ellos Y ahora todas las chicas se preparan para bailar Uno, dos, tres